Resulta que el día de ayer, antes de la hora de lonche, para los que tienen el lujo de poder tomar lonche, resulta que aparece una información en memes, en sentillos, trascendidos, de que iban a dar un mensaje a la Nación el Presidente. Bueno, resulta que se confirma, ocho y media de la noche, cuando menos fueron puntuales, y la situación era de expectativa, en la medida que sabemos que el hombre se corre, que se esquivo, que no tiene facilidad de palabra, que le cuesta hasta el momento articular un gobierno, y bueno, la gente dijo, bueno, va a decir algo, se hablaba de un paquete tributario contra los ricos, bueno, ya algo tenía que decir, y la verdad es que no solamente no sacó a nadie del gabinete, no remozó un gabinete que se cae a pedazos por la presencia de un pro-terrorista evidente, como Guido Bellido, que hasta fotos desde Chibolo, desde siempre fue filocomunista, y muy fan de Abimael Guzmán, sino que Iber Maraví, que ya no tan de joven, sino ya hasta en edad adulta, sigue siendo con Ares Uteb, que sigue siendo pro-senderista, sigue ahí. Guido Bellido e Iber Maraví son la cuota de Abimael Guzmán, la cuota de poder de Abimael Guzmán en el Poder Ejecutivo, y no los mueve nadie, ni él los va a mover. Después nos dijo una serie de lugares comunes, de temas que ya conocemos, mientras vamos escuchando, Quique me va a decir cuántos vacunados con dos dosis hay hasta el momento, porque él ha dicho que a la mitad de los peruanos va a estar vacunados para cuando termine septiembre, y septiembre, señores, hasta mal no recuerdo, voy a ver exactamente, estamos día 7 de septiembre, estamos al 25% de septiembre. ¿Qué cosa falta? Faltan tres semanas, o sea, en tres semanas para llegar a la mitad de los peruanos vacunados, es un tema aritmético, van a tener que vacunar más o menos 120, 130 mil personas al día, incluidos sábados y domingos, con vacunatón, sin vacunatón, como usted quiera, para llegar a la mitad. Pero que haya dicho algo nuevo, Manan va a regalar plata, 5 mil millones de soles, que lo va a poner en el bolsillo de la gente, les he dicho un millón de veces, sin ser un genio del raciocinio universal, no soy ni Newton, ni soy Stephen Hawking, no, no, Pedro Paulet, no, no, no. Si tú a una familia de 5 le das 350 soles, al tercer día se gastaron toda la plata, porque vienen con una carestía tremenda, y deben alguito de billete, en comida, o deben la luz, si es que la pagan, porque de repente no tienen ni luz. El hecho es que 350 soles en familia de 5 dura 4 días, y lo que va a pasar es que eso se va al tacho, o al water, o al sil. Pero vayamos por partes, como dijo Jack, el destripador, como cuando Quique destaza el bonito que tiene precio feo, y Quique me va diciendo cuántos vacunados hay, y exactamente cuántas personas faltan, en la medida que hay que dividir al Perú en dos, porque el 50%, hasta donde sabe el ProSor, es la mitad de algo, ¿no? Escuchemos qué dijo con respecto al gabinete. Compatriotas, mi gabinete está en constante evaluación. Todos los servidores públicos tienen el deber de trabajar arduamente y de manera transparente. Sus resultados hablarán por ellos. Tengo la convicción que con la voluntad de Dios y el trabajo unido de todos los peruanos, lograremos el progreso de nuestra nación. Dios en el que no cree, pero ya, no dijo nada, evaluación. Después dice que en los próximos días, ya lleva 40 días, cada ministro va a presentar su plan de trabajo. Conclusión no tiene nada ahorita, ¿no? Digo, ¿no? Porque, repito, fuera de los ministros polémicos, el ministro de Comercio Exterior, ¿qué va a hacer? El ministro de Agricultura, ¿qué va a hacer? Hasta la Boluarte, ¿qué cosa va a hacer en MIS? El canciller tiene plan de trabajo, o sea, el canciller cuando menos va a pitear por la apología terrorista del Museo Reina Sofía. No se sabe. Veamos. Ante el Congreso de la República, el gobierno ha presentado la política general que ha recibido la confianza. Lo que agradezco con espíritu de consenso, en los próximos días, cada sector del gobierno presentará el detalle calendarizado de sus prioridades, en donde se podrá apreciar los ejes que guiarán mi actuación. Con ello, se confirmará que tenemos un rumbo definido en beneficio del país. En los próximos días, Quique Bravo Prado le pagará la plata que le debe y le dará un calendario detallado, lo cual confirma que le quiere pagar. Bueno, así Quique ha tenido que huir de cuatro distritos en Lima, pues, o sea, cinco, dice Quique, ya con zorla, con cacha, con burla, con zainete. ¿Cómo que en los próximos días? Dicho sea de paso, estamos en ocho millones y medio de personas vacunadas con dos dosis. Para que lleguemos a quince quinientos, faltan siete, ¿cierto? Siete millones de personas entre veintidós días. ¿Cuánto sale, Quique Bravo Prado? Trescientos y ocho mil. Trescientos y ocho mil. Me equivoqué. Erré en las matemáticas. Trescientos y ocho mil personas no se van a vacunar de ninguna manera de acá a fin de mes. Conclusión, la promesa es mentira. ¿Por qué? Porque la máxima capacidad vacunatoria del Perú en su mejor momento, con Carlos Vallejo Sologuren de Ministro de Salud y con un equipo muy bien afiatado, se vacunó ciento setenta mil personas en un día. Tendrían, para llegar a la mitad del Perú, para llegar a la mitad del Perú, tendrían que vacunar trescientas mil personas. Ya mintió, ¿ah? Ahora bien, bono. ¿A qué sabe lo que le decía el bono? Va a regalar plata. Ojalá que llegue la plata. Hasta el día de hoy, para que se den una idea, el gobierno de Vizcarra no te dice qué gente nunca cobró el bono y dónde está esa plata. El gobierno del otro señor que regaló bonos, tampoco. Entonces, el regalar bono, lo que hace a la hora y a la hora es clientelismo político. Porque toda la gente que está desesperada, porque hay gente que no tiene Fonavi, hay gente que no tiene de ninguna manera ni la locura esta de la OMP que le va a dar plata. No. Gente que no tiene nada, ni trabajo. Entonces, claro, a la gente que no tiene nada le dicen te voy a tres cincuenta y evidentemente pues un bálsamo. Pero no es nada más que eso. Cinco mil quinientos millones de soles. Escuchemos. Tal como lo anunciamos, nuestra prioridad es reactivar la economía nacional. En tal sentido, el trece de septiembre se iniciará la entrega del bono de apoyo familiar de Anapa y Perú, cuyo monto asciende a trescientos cincuenta soles por persona adulta, con el cual se beneficiará a más de trece millones de peruanos. Esta medida implica una inyección de cinco mil millones de soles a la economía nacional, con la que esperamos crear alrededor de cuarenta mil puestos de trabajo directos e indirectos. Eso de ahí ya es mentira. Si tú le pones a trece millones de personas trescientos cincuenta soles en primer bolsillo, ah, eso va a generar cuarenta mil puestos de trabajo, directos e indirectos. Suena como lo dio. Cuarenta mil en qué? Que si vas a ir a la verdulería vas a pagar y ya está. Vas a ir al chifa, vas a pagar y ya está. Cuando quieras comida hecha será el chifa, el patita que le vende el sacuchito y tal. Entonces son trescientos cincuenta soles. Este señor y como ya tiene plata, como ya come caliente en Palacio, como ya está en restaurantes y la típica el comunista ya está en otra cosa, ya come rico todo el día, abren la refri de Palacio y por supuesto su señora, sus hijos, están todos bien volteados, bien papeados. No es cierto, pero con trescientos cincuenta soles no vas a generar cuarenta mil puestos de trabajo. Es una bobería. Ah, voy a bajar el precio del gas, ahora también va a ser el GLP. Allá, el GLP nos explicaba Jorge González Izquierdo el gas licuado de petróleo, que no solamente es el balón de gas de la casa, también se vende a edificios. Entonces, como vas a regalar, ¿no es cierto?, la gente va a comprar granel, es decir, en bidones grandes, los que tengan cómo hacerlo y van a ganar plata con el chiquito. Pero eso es a la hora de la hora un subsidio que va a costar que dos millones, tres millones de soles al día, cuatro millones, cinco millones, seis millones, siete millones. Eso es regalar plata a la hora de la hora y eso lo paga el fisco peruano, es decir, los impuestos de la gente. Este tipo no tiene una idea de dónde saca la plata, no tiene en su cabeza que de los impuestos a la hora de la hora es el único sitio de dónde puede salir habla del GLP. La familia peruana ha sufrido el impacto de los cambios económicos globales que han repercutido en el precio del gas y otros productos. Por ello, hoy suscribo el decreto supremo que incorpora el GLP al fondo de estabilización de precios de combustible para disminuir los precios. Asimismo, con el propósito de generar empleo temporal a nivel nacional, en esta primera etapa suscribo el decreto supremo autorizando la transferencia de 299 millones de soles de los 700 millones que se tiene programado para iniciar la creación de 260 mil empleos a lo largo y ancho de todo el país. Esta semana se iniciará un paquete de inversión pública para reactivar proyectos en proceso de ejecución de hasta por mil millones de soles de los cuales esperamos ejecutar 400 millones hasta diciembre del presente año. Les encanta la sopa de números no la sopa de letras porque es así no las entienden. A ver, ya les he explicado que porque tú regales 5500 millones de soles a 13 millones de personas la gente se lo consume y murió la flor. No es que vas a generar 40 mil puestos de trabajo, o sea, por último, los puestos de trabajo serán los 2, 3 días que se gastó la plata a la gente. Porque tú le metas 299 millones de soles vas a generar empleo temporal. Bueno, se acabó los 299 y se acabó el empleo. El empleo es permanente cuando hay inversión pública y inversión privada permanente. Inversión privada permanente. No entiende eso de ese señor. En el interín el presidente del Consejo de Ministros y ya estamos hablando de la parte política yo pensé por eso ayer no hice pública las fotos que salieron en Frecuencia Latina dando el beneficio de la duda y también tanto Quique como Yudi me pusieron la duda de que podían ser fotos trucadas de que podía haber un error de... Bueno, no. Las fotos de Guido Bellido admirando aplaudiendo ¿no es cierto? Mostrando su cariño a Bimael Guzmán su afinidad ideológica pues tú no te ponemos una foto como un asesino genocida como te la tomas con la V Alianza y Cristal él no ha negado las fotos dice que era cuando él era joven simplemente yo voy a un museo y me saco una foto si hubiera en algún letrero donde diga prohibido sacarse una foto entonces yo un estudiante universitario no lo hubiera hecho no sabe no sabía cuando era universitario que era un genocida Bimael Guzmán y este domingo se lo va a recomendar se lo va a recordar seguramente Claudia Toro en el programa que tiene en PBO Radio que es aniversario de la captura de Bimael Guzmán arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú noticias entrevistas efemérides política espectáculos y todos los deportes las eliminatorias al mundial la liga 1 y la champions de lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por PBO Radio 91.9 FM la radio con fe los astros te serán propicios en PBO por Facebook Twitter y Youtube suscríbete y activa las notificaciones a veces es difícil elegir que mascota tener gato perro gato pero para elegir tu lote vacilote odio porque comprar tu lote es facilote elige como ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009 Centenario